¡Ay, ay, ay! Vámonos a seguir continuando, continuando, mandando más saludos allá para las cámaras de videofirmaciones Carrillo. Ahí están los saludos especiales para ustedes, muchachos. Así que bienvenidos, vamos a divertirnos en grande con la música, la música de Eric, de Eric y su grupo Adicción Musical. Ándale por ahí el tema de Nunca, de Nunca es suficiente. Por ahí para todas las chicas guapas, a todos los caballeros, se los dedicamos con mucho cariño y con mucho respeto. Suena bonito, dice... ¡Ay, ay, ay! Yo quisiera ser así. ¡Ay, ay, ay! Hoy mañana siempre está así. ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!